Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Las autoridades del condado Freemont retiraron un cadáver del río Arkansas. Lo encontraron ayer cerca de Wellsville, al oeste del condado. El cadáver ha sido identificado como Thomas McMurray de 63 años. Y un hombre de 48 años de Canyon City murió en un accidente automovilístico. Ocurrió ayer en la autopista 160 al este de Fort Garland. Según las autoridades, Douglas Howe manejaba en dirección oeste y terminó los carriles de la dirección contraria, chocando contra las llantas de un tráiler. El accidente sigue bajo investigación. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.